¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y súper bienvenidos a esta familia. ¡Yay! ¡Hola, mis amores! Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Y hoy les traigo un arréglate conmigo justo para ahora otoño y navidad. Como pueden ver, este maquillaje es muy glamuroso por los ojos, los labios y en general es un maquillaje con mucho, pero mucho glamour ideal para ahora el otoño y la navidad. En este video les quiero presentar y recomendar de dónde conseguí esta ropita súper linda. Y es una amiga que se abrió una marca de ropa que la verdad que me envió un paquetote lleno de ropa, pero eso será en un próximo video haul. Solamente quería darle la introducción probándome este vestido en este Arréglate Conmigo. Y la verdad es que lo adoré. Está muy lindo para ahora esta temporada. Lo amé, lo adoré, amiga. La verdad que sí, muchísimas felicidades por tu nuevo proyecto y muy orgullosa de ti. Si quieren seguirla, por aquí les voy a dejar el nombre de la tienda y también en mi cajita de descripción estará el link a este vestido tan lindo y súper económico, chicas. La verdad es que se los recomiendo muchísimo. Y ahora sí, mis amores, si quieren saber cómo hice este maquillaje y cómo me arreglé, solamente quédate mirando este video. Y bueno, mis amores, primero lo primero y es hidratar nuestra piel. En caso de que necesitaras un esfoliante o esfoliar tu piel, esto siempre lo hago cuando tenga alguna salida en especial o algo así. Y exfolio mi piel. ¿Con qué exfolio mi piel? Siempre utilizo bicarbonato de sodio. Me hago una microdermabrasión con esto, bien suavecito, con un poquito de agua. Luego esto puedes aplicar alguna mascarilla de coco en caso de que necesites un poquito de hidratación, que tu piel luzca así bien glowy y bien reluciente y te las retiras. Y ahí sí vamos con nuestro hidratante favorito. En este caso, yo utilizo este de Patchology, de Aqua Flash. Está súper rico porque es en gel, pero chicas, utilicen el que más les guste. Utilicen el que más les asiente a su piel. Este me asienta súper bien porque siento que me refresca riquísimo a la piel y así todo me hidrata. Y va perfecto con el maquillaje. Tenga mucho cuidado con el hidratante que utilicen. Algunos hidratantes que no son muy buenos a la hora de maquillarse. Pero bueno, ahí ustedes verán cuál les gusta. Este se los recomiendo muchísimo. Siempre que pongan su hidratante, recuerden ponerle a toquecitos. No arrastran mucho la piel para que la piel no se altere. No se altere. Lo que quiero decir es que no enrojecerla y el producto quede bien asentado en la piel. Porque cuando lo arrastramos, aunque usted no lo crea, microscópicamente, o sea, como que las células, las capas sobre la piel se alteran, se levantan. Y entonces, la mejor manera es ponerlo suavecito. Y en toquecitos. Bueno, también utilizo de ahí directamente este Glow Mist de Pixi. Me encanta, chicos. Lo pueden encontrar en Target, en varias tiendas o tiendas de farmacia que también le dicen. Y es súper bueno. Y la verdad es que dura muchísimo este pomito. Bueno, depende cuánto lo uso. Yo lo uso casi todos los días. Este mist le da un efecto así glowy a la piel que lo vas a adorar. Te lo recomiendo muchísimo. Mis cejas así, toda peluda, velluda, piripipuda. Es que me estoy dejando crecer los pelitos para que mis cejas se vean un poquito más gruesas. Y luego les voy a dar un tip en un video que van a ver muy pronto de cómo he hecho crecer mis cejas a pesar de que tenía mis cejas súper finitas hace años atrás. Pero descubrí un producto, chicas, muy económico que pueden conseguir en cualquier farmacia. Así que no se pueden perder ese video de cómo se crecen mis cejas. Esos lapicitos de Covergirl se los pueden encontrar en cualquier farmacia, bien económicos. Y me encantan muchísimo para empezar disimulando los pelitos que necesitamos marcar. Como ustedes saben, no tenemos cejas perfectas o al menos las mías no lo son. Y estoy trabajando en ello poco a poco con ese producto, chicas, que encontré. Y lo van a adorar. Voy a utilizar mi cera como para que ellas se queden más marcaditas, se queden un poquito más tupidas. Y no se muevan mucho del lugar, ya que el lápiz lo único que hace es rellenar. Entonces a mí me gusta echarle un poquito de cera. Utilizo la de Anastasia en el tono Dark Brown, si no me equivoco. Y voy marcando bien poquito, así como pueden ver. No presiono mucho porque me gustan las cejas naturales. No me gustan que mis cejas se ven así como súper maquilladas. Pero ya esto es cuestión de gusto de cada cual. O sea, así voy disimulando pelitos, poco a poco. Y en la parte de atrás lo que hago es una rayita. Y así. Y así. Ahora en la parte de adelante lo que hago es suavizar. Pinto un poquito en la parte de abajo. Y subo el producto con la brochita. Y así se va a ver así como suavecita y difuminada. Y bueno, de ahí vamos a pasar directamente al maquillaje de los ojos. Y hoy les quiero presentar la colección de Cherry de Yuban. De que estoy muy feliz chicas, de verdad que sí. Y primero que nada gracias a ustedes. Porque si no fuera por ustedes su apoyo, no recibiría ninguna de estas cositas lindas. Miren, me mandaron esta. Cherry, cherry, cherry. Está muy linda chicas. Y bueno, aquí vino un poco de la colección de ellas. Voy a utilizar esta paleta de aquí que se las voy a enseñar. Son los colores que más están en tendencia ahorita en la temporada de otoño-invierno. Está preciosa. Ya la he visto en varias youtubers. Y miren esta presentación. Está linda, linda, linda. Y los colores son justo lo que quiero crear hoy. Que es un maquillaje otoño-invierno. Uf, desde hace tiempo estaba loca por tener una paleta de ellos. Yo no tenía ninguna paleta. Solamente una pequeñita que es muy buena, por cierto. Pero no tenía de este tipo de paletas grandes de ellas. La amo demasiado. Entonces ahora sí vamos a pasar con el corrector para utilizarlo como primer de sombras. Me gusta hacer eso porque siento que el corrector tapa mucho mejor que los primers que yo utilizo. O utilizaba anteriormente. Este me parece una mucha mejor opción. Sobre todo para mí que soy de ojeras oscuras. Entonces lo difuminamos con nuestro pincel. Y así aprovechamos, chicas, y limpiamos un poquito la ceja. Puedes utilizarlo con un pincel más pequeño. No con pinceles gruesitos así como este. Para que no vayas a dañar el maquillaje de tu hermosa ceja. Entonces con un pincelito más pequeñito y plano voy a hacer el detalle de la ceja. Para que no se me vaya a dañar el maquillaje de esta. Por arriba y por abajo. Ok. Fue mi secadora que ya está lista para sacar la ropa. Así que vamos a terminar aquí. Voy y saco la ropa antes de que se me arrugue. Ok, mis amores. Entonces vamos a utilizar un pincel de estos de difuminar. Y voy a tomar esta sombra en color vainilla mate. Que esto ayudaría a sellar el maquillaje. Y que así las próximas sombras rueden un poquito más. Esto no es 100% necesario. Pero sí te lo recomiendo muchísimo si estás empezando con esto del maquillaje. Y se te cansa la mano de difuminar. Pero hay una técnica que se las voy a enseñar muy pronto. Y es de aplicar la sombra sobre directamente. O sea, sin necesidad de sellar el primer. Y esto hace que la pigmentación sea una cosa brutal. La van a amar. Pero bueno, paso a paso. Porque si no, pasito a pasito. Como la canción. Entonces vamos a sellar esto poco a poco. Y listo. Ahora como primer tono de transición estaré utilizando este que se llama Bing. Está muy lindo. Es como un tono vino. Literalmente es un tono vino. Esta paleta estaba basada en esos tonos. Así lo amé. Ay, de nuevo. Y poquito a poco con un pincel de difuminar o una brocha de difuminar. Poquito a poco lo vamos llevando por encima de la cuenca. Uf, esto difumina espectacular. Me gusta muchísimo la paleta. Poquito a poquito vamos difuminando hasta que no quede ningún parche, ni nada extraño. Y solamente lo vamos a aplicar en la parte de la cuenca. De igual manera aquí. Disculpen, aquí se hizo una manchita, pero es porque puse el pincel muy rápido. Lo vamos a ir poniendo aquí poquito a poco. Hasta que veamos que todo se hizo muy bien. Ahora voy a tomar el tono, este tono se llama Devilish. Devilish es un tono un poco más oscuro. Y esto lo vamos a utilizar únicamente en el centro de la cuenca, en esta parte de aquí, para que le dé más profundidad al maquillaje. Y en este ladito de aquí, para darle así como más efecto almendrado al ojo. Esto hace que se vea muy elegante el maquillaje. Ahora voy a utilizar de los pincelitos que me llegaron en mi BoxyCharm. Si quieres saber más información que es esto, en la cajita de descripción le dejaré todo. Y es una suscripción mensual, pero, o sea, se están pasando últimamente con las cosas que están mandando. Están muy lindas. Y por solo 21 dólares, recién es más de 100 dólares en producto. O sea, les digo que está muy buena. Me enviaron estas brochitas en esa suscripción que estoy. Cuatro brochitas para ojo, chicas. Y esta me encanta para darle como más detalle a lo que sería la parte de la cuenca y que se vea más intenso el color. Nuevo, con el mismo color, y lo voy a aplicar puntualmente en el área de donde está la cuenca. Justo ahí para que se vea así como un degradé de color de oscuro a claro. Podemos ir puntualizándolo. Ahora, chicas, no nos vamos a quedar así. Vamos a ir un poquito más allá, un poco más intenso. Vamos a utilizar el último color que está aquí. Y es el tono Privacy. Está súper café oscuro. Y esto lo que va a hacer es agregar más intensidad, que es lo que quiero lograr. Ando poquito a poquito en el área, únicamente en el área de la cuenca. Ahora me voy a ir con el pincel que trajo la paleta, que está súper lindo. Esta parte de aquí es transparente, o sea, es una cosa muy linda. Eso es muy bonito. Pero va a ser el pincel limpio para limpiar y suavizar el exterior de la sombra y así se vea como un degradé perfecto. Ahora voy a comenzar a definir la cuenca con un poquito de corrector y una brocha... ¿Una brocha? ¡Brucha no! ¡Brocha! Y una brochita pequeña. Vamos poquito a poco definiendo la cuenca para que se marque súper bien. Y chicas, voy a estar usando el pigmento de mi amiga Saria, que sacó unos pigmentos hermosos. Se los recomiendo 100%. Si te gusta el maquillaje así pigmentado y amativo, lleno de brillo y cosas preciosas, se los recomiendo muchísimo estos pigmentos. Los amé, los adoré. Así que no duden ni un segundo de pasarse por su página y apoyarla. Y mis amores, sí les recomiendo 100% toda su marca de maquillaje. Yo tengo muchísimos de sus pigmentos que me regaló. De verdad que sí. Muchísimas gracias, amiga. Y la verdad que sí, chicas. Vamos a apoyarla, ya que es una muchacha súper talentosa, muy trabajadora y que se merece todo el éxito del mundo, amiga. Y te mando muchísimas felicidades por tu nueva colección. Estoy muy orgullosa de ti y vamos por más. Y voy a ir colocando el pigmento poquito a poco con una brochita pequeña para no pasarme y tener más detalle de esto. Y miren qué hermoso. Se los digo, o sea, es una cosa pero preciosa, chicas. ¡Wow! En serio, se pasó con estos pigmentos. Miren esta belleza, Dios mío. Estoy que muero, chicas. Muero, literal, muero con este pigmento. Yo en la cajita de descripción le dejo absolutamente toda la información de los productos que estoy utilizando para que no se me pierdan y digan ¿Y acá dónde compraste esto? ¿Y acá dónde compraste el otro? Todo está en la cajita de descripción, mis amores. Y si me falta algo, bueno, obviamente me preguntan porque, bueno, no somos perfectos, somos humanos, pero pasen por allá. Y bueno, ahora voy a tomar este delineador en glitter. O sea, que es como de glitter. Este también es de Yuban Decay. Es de la colección Heavy Metal. O sea, está súper lindo. Tengo otros dos más que ellos me enviaron. Y verdad que muchísimas gracias a ellos y ustedes también por apoyarme y que estas cosas pasen. Y bueno, chicas, vamos a tomar un poquito de la puntita y vamos a enfocarnos en el inicio aplicando muy poquita presión y solo utilizando la puntita del pincel. Poco a poco para que no sea muy ancho en el inicio. Y luego ahí sí vamos acostando un poquito más el pincel. Y lo vamos a hacer todo al borde de donde aplicamos el concealer y la sombra o el pigmento. Ahí está. Importante, chicas, hacer una transición entre el color vino y el color del pigmento para que no se queden así como una marca, sino como una perfecta difuminación entre los dos. La sombra que utilizamos para que así la difuminación quede mucho más suave. Solamente para agregar color y quede más suave este efecto. Para el delineado voy a delinear así algo bien sutil. Va a tenerle su poquito de cola, pero algo bien sutil, no muy dramática para poder que se vea bien nuestro maquillaje. Ahora sí que voy para allá. Hacemos primero una pequeña línea bien delgadita y luego vamos a hacer el triangulito hacia abajo. Ahí está. Y ahora sí vamos a llevarlo por todo el párpado. Empezamos con la puntiquitita del pincel, o sea, utilizando solamente la puntita para que sea más delgado en el inicio y luego vamos a ir aumentando. Voy a empezar desde poquito a poquito. Ahora otra pincelada y listo. Ahora vamos a rellenar. Si necesitan, pueden tomar obviamente un poco más de producto. Siempre limpien el pincel para que no se vayan a hacer bolitas de producto ni nada y te quede perfecto delineado. Ahora unimos la parte de atrás con la para adelante. Ahí está. Como usa pestañas postizas, simplemente darle el colorcito que no se vean así blancuzas. Que no se vean así y toda blancuzas y luego tú ves la parte de arriba así como un color y otro y otro y otro y se ve como una... No, ya, no. Entonces lo ideal es siempre pintar tus pestañas con un poquito de rímel. Ahora vamos a contornear un poquito y siempre me gusta contornear primero con un contorno en crema. Esto da un efecto más glowy a la piel. Aparte el contorno se ve mucho mejor, chicas. Se los recomiendo. 100%. Sobre todo en las pieles maduras el contorno en crema ayuda muchísimo a no crear texturas sino en cambio crear un contorno suave y que se vea perfectamente difuminado con nuestra piel. Para difuminarlo siempre utilicen para difuminarlo siempre utilicen este tipo de brochas que son como de pelito suave en la punta y esto en serio, chicas les va a encantar. Practiquen hasta que lo logren. Últimamente estoy fascinada con los contornos en crema y luego lo que hago es sellarlo con los contornos en polvo. Si ves mis clases de maquillaje las que tengo ahora en el curso de maquillaje podrás ver un poquito más acerca de esto. Así que en la cajita de descripción te dejo todos los detalles sobre el curso de maquillaje que es totalmente gratis obviamente porque lo puedes ver aquí en YouTube. Ahora para iluminar vamos a tomar nuestro corrector favorito obviamente que sea uno o dos tonos más claritos de nuestra piel y vamos a colocarlo a toquecitos en el área que deseamos resaltar y también corregir porque por ejemplo yo necesito corregir un poco de estas ojeras que parezco vampira sin necesidad de maquillaje de Halloween. Ok. Este corrector chicas de Too Faced me ha sorprendido muchísimo porque es uno de los mejores correctores que no crea líneas de expresión. Sabemos que todos los correctores hacen este efecto pero de todos los que he probado este es el que menos marca mis líneas de expresión. Ahora vamos a difuminar suavemente con su esponjita hasta que desaparezca y se difumine perfectamente. Recuerden no apretar muy dura la esponja siempre con mucha paciencia y suave para que el producto aproveche su mayor cobertura y no queden manchas ni parches suavecito. utilizar la parte de atrás de la esponjita y vamos a difuminar entre el contorno y la iluminación. Queden perfectos. No hayan líneas ni marcas ni nada sino que un contorno perfecto. Ahora sí vamos a tomar nuestra paletica de nuevo de Cherry y vamos con el color más oscuro que fue este de aquí. Bueno, no fue el más oscuro fue el color vino más oscuro porque el más oscuro fue el café y vamos a tomarlo con la brochita del lado más finito y vamos a puntualizar. Ahora voy a utilizar un delineador negro también de la marca de You Van De K. Uy, este me se me gastó con las niñas en Halloween pero bueno, ahí queda un poquito pintan súper bien como pueden ver y solo lo voy a llevar hasta la mitad para luego difuminarlo y así mi hijo queda así como estilo Catuna bien perrón así súper perro hello mamma mia miren esos ojazos ustedes van a quedar más perra chicas así que intenten ese maquillaje no se van a arrepentir se los aseguro inténtenlo inténtenlo y si lo intentan mándenme fotos porque a mí me hace tan pero tan feliz cuando ustedes me envían sus foticos chicas de que practicaron uno de mis maquillajes ustedes no se imaginan bueno chicas voy a estar utilizando la paleta de highlight de esta misma colección y vamos a ver qué tal si nos sorprende o no sorprende porque yo sí soy reina highlight porque a mí los highlight oh my gosh ya me caí la boca qué lindo no pensé que fuera a pintar tanto honestamente y bueno sí mis amores para ya casi finalizar voy a tomar un poquito del rubor de la paletica y lo voy a mezclar un poquito con el iluminador para que quede así como todo iluminado y lo vamos a colocar obviamente en nuestras mejillas miren qué lindo se ve se ve súper lindo y vamos a obviamente a difuminarlo con el highlight está súper súper lindo y bueno chicas vamos a delinear nuestros labios es muy muy importante delinear nuestros labios preciosos para que así queden más perfectos y más perrones ay no me hagan caso estoy media loca he comido mucho azúcar el día de hoy bueno sí me comí un flan comí guayaba con queso bueno ay qué lindo y está bien cremosito como les digo así de simple no quedan los labios perfectos así que tenemos que corregir un poquito alrededor aunque yo preferiría utilizar la misma base y como ya no soy muy amante de los labiales brilloso lo que voy a hacer es aplicarle un poquito de polvo translúcido para que se ponga mate porque honestamente yo soy adicta a las cosas mate a todo lo mate y el brillo como que no o sea en los labios al menos no me siento muy cómoda o segura con él así que voy a ponerle un poquito de polvo translúcido y chicas sí pues o sea esto le da un cambio total ya vieron que cambió completamente ya no se ve brilloso y me encanta este color siempre quería tener este color no lo tenía y bueno mis amores esto fue todo espero les haya encantado este maquillaje muy glamuroso para la temporada honestamente no me tiempo chicas arreglarme el cabello porque ya se hizo de noche y no voy a dar tiempo grabarles la parte del vestido pero bueno ustedes hacen el cabello como más les guste honestamente últimamente estoy llevando mucho mi cabello sin planchar ni hacer rizos ni nada para cuidarlo esto es muy importante ustedes saben que para poderlo dejar crecer es muy importante el cuidado del cabello y bueno chicas espero les haya encantado y les envío un beso súper grande pero no olviden seguirme en mis redes sociales Instagram y Facebook